Creo que es Vigo Moni, creo que... Pues no... Me empato de listo y a ver por qué... Dejamos ir a que ni salir del spam puede con el teléfono De la calle negro mirando a Hanto Espada semble Hanzo con espada en el PV Vamos a ir ¿Qué es el granjero? Ya tengo gol, ¡me entiendes! ¡Vamos atrás! ¡Vamos a buscar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, maje! ¡No! ¡Ultimo de corte! ¡Ultimo de corte! ¡Está! ¡Ay no te digo! ¡Mejor esto! ¡Mejor esto! ¡Mejor esto! ¡Uy! ¡Panda lo que le volviste a hacerlo! ¡Uy! ¡El Aminito Hacho comprando tiempo! ¡No! ¡Con sacrificio de Ignamil! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Acai tengo el tío! ¡Viva el morro! ¡Ey boss! ¡Buena loco! ¡Maten al tren! ¡Maten al tren! ¡Boss! ¡Luncti de pánico! ¡Qué bello! ¡Está para que ni volar puedes! ¡Maten al tren! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo con esa mierda que se murió aquí? Púrense, ma, no tengo mi atención. ¿Qué? La fara, ma. ¿Qué pedo con este grupo de mierda? ¿Está envergado porque no jugamos FIFA? Sí, no, aquí... ¿Qué pedo con este grupo de mierda? 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 ¿Aca? Que mierda loco Es que el Zen me mata verga, el gordo casi tiene ultiado, tengo 95% Buena panda, buena loco, buena loco, ya casi llego Tira ulti si puedo Yo tireo No vas a gastar los 3 ultis Tiralo todo Vamos a mover esa mierda como 2 centímetros va No, no me muerda No, no me muerda No, amiguito, ¿qué está haciendo? Me ha caído la vibma Bueno, es que ahí tiene un percaso de tiempo Dolor, para que hagan mierda ese modo Ripper atrás creo Buena Matriz Trae este minchillado No me muerda Si no, no me muerda Especialmente No me muerda Pero... No me muerda No me muerda Vamos a ir empatados En daño no que buen dragón amiguito que pedo parao por detrás, parao por detrás, tiene ulti parao por detrás, cubranse, cubranse buena macril hey bros que apija ulti, tiros de aborto mira, es oscuro jajaja y el amiguito y yo con 15.000 de daño al final, bichero mamá ah no esa es la de halloween la de van helton esta es la mía diferente por eso falle la ulti, porque el pendejo los mató no 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 no